Mírame y aprende de lo que vivimos No es igual hacer el daño que sentirlo No, 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 mátame para poder morir tranquilo Voy acercándote al abismo Yo puedo ser quien dañe tus fronteras, nena Yo puedo ver todo lo que escondes Yo podría terminar tu juego Yo voy a ser quien dañe tu nombre Voy a ser quien dañe tu nombre Créeme, no fue como yo lo esperaba Y mientras te reías te engañaba Dime que no te dolió siempre buscarme, no Y que el rechazo fuera solo de mi parte Yo puedo ser quien dañe tus fronteras, nena Yo puedo ver todo lo que escondes Yo podría terminar tu juego Yo voy a ser quien dañe tu nombre Voy a ser quien dañe tu nombre Voy a ser quien dañe tu nombre Conoces el dolor de las heridas Que en tu cuerpo causó con la traición Soy dosis de tu propia medicina Lo siento, no creo en el amor Yo quiero que el rechazo fuera dañe tu nombre Yo puedo ser quien dañe tus fronteras, nena Yo puedo ver todo lo que escondes Yo podría terminar tu juego Yo voy a ser quien dañe tu nombre Gracias por ver el video